como están bienvenidos a un nuevo vídeo de marcelo games el día de hoy estaremos jugando run of life este juego consiste en que tienes que enjuvenecer para llegar al final supongo que tenemos que ver de 19 años no bueno vamos a donde llegamos no llegan casi ahí y como siempre en todo juego debe de faltar anuncios ok ya estamos de vuelta como saben no pudimos llegar por elegir netflix bueno de nuevo empecemos yo creo que hay que ir a la más pequeñas sí vamos a vamos a ponernos un poco más de no creo que esta es nuestra peor partida de todas las dos que hemos jugado 37 no no vamos a llegar ni al amarillo lo malo es que hay muchos anuncios listo chicos nueva ronda ok bien bien vamos muy bien 7 años no 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 11 12 no 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 Ocho quince, no. Estamos haciendo unos más viejos. Que toque bueno, que toque bueno. No, sí, chicos. Bien, creo que vamos a rejuvenecer un poco. Bien. Es nuestra mejor partida, creo. Hay otro anuncio. Wow. Chicos, este juego está muy padre. Solo que tiene demasiados anuncios. Vuelvan un momento. Ok, chicos, ya estamos aquí. Ok, ya empezó. Empezamos con diecisiete. Bueno, no está mal. Mucho dinerito. Un anuncio para ir más corto. Un anuncio para ir más corto. Bueno, amiguitos, denle muchos likes si quieren que descargue este juego para jugarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!